Concernada la comunidad del barrio Unión luego de que en horas de la madrugada fueran despertados por los ensordecedores sonidos de tiros de arma de fuego luego de que miembros de la Policía Nacional fueran recibidos a tiros por sujetos que pretendían cometer un robo a una importante familia raizal residente en el barrio Cristorrey. En la mañana de hoy fueron capturados dos individuos los cuales pretendían cometer un hecho delictivo en el centro de la capital araucana. A estas personas les fue incautado armas de fuego y los elementos que pretendían utilizar para cometer dicho ilícito. Estamos en la investigación si se trataba de un secuestro o de un hurto calificado a esta residencia. El comandante del Departamento de Policía Arba, Coronel Wilson, Bravo Cárdenas, informó que una reacción inmediata ante el requerimiento de la comunidad en la línea 123 lograron la captura de Oscar Mora Rincón, a quien supuestamente se le incautó un arma de fuego tipo pistola CZ calibre 7,65 mm marca Brogwin. El capturador registra una sentencia condenatoria de 81 meses de prisión por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego emitida por el juzgado promiscuo del circuito de Puerto López Meita y una sentencia condenatoria de 14 meses de prisión por el delito de hurto calificado con inhabilidad para el ejercicio de derechos y función pública emitido por el juzgado tercero penal del circuito de Lla Vicencio. Hubo un enfrentamiento con la policía cuando valerosamente nuestros policías actuaron en contra de estos delincuentes, lograron herir a uno de ellos neutralizándolo y poniéndolo a disposición de la fiscalía. Con este hecho se desmantela una banda que estaba dedicada a hacer atentados y posibles secuestros contra nuestras personalidades o contra nuestros personajes de la ciudad araucana. Según la información oficial después de su captura, fue identificado por los afectados como partícipe del hecho. Debido a las lecciones, el delincuente permanece actualmente en las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca bajo las respectivas medidas de seguridad. También se habla de otro sujeto capturado por el mismo delito. Es una persona que tiene tres antecedentes. Uno de ellos por terrorismo, por una autoridad judicial de Bogotá y dos casos, dos zonas de captura en el departamento del Meta. Ya con este sería el cuarto caso y al parecer fue el primer hecho que hizo acá en Arauca capital, pero creo que va a ser muchos años detrás de las rejas. CNS Noticias, Arauca, esa informada.